¿Cómo están? Tenemos malas noticias para los aliancistas, de verdad. Les doy mi más sentido, eh, 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 solidaridad en su etapa de dolor. Pero eso les pasa por contratar a un malcriado, indisciplinado, que siempre ha sido un desmadroso. No quiero decir acá, se los dije. Pero bueno, ¿qué les voy a decir? Acaba de poner un comentarista deportivo, Erick Osores, esta noticia. Este tuit donde dice, último minuto, Cristian Cueva no va más en Alianza Lima. Esto debido a su bajo nivel y constantes indisciplinas en el cuadro íntimo. Cristian Cueva deja y constantes indisciplinas. Oye, y no lo habíamos apayado.